Buenos días, buenos días. Iniciamos con la punta aclaratoria de la licitación pública local número ADQ-LPL-012-2021 correspondiente a la compra de 79 partímetros para los estacionamientos. Buenos días a todos. Buenos días. Voy a dar lectura a los asistentes. Ciudadanos de Madre Carmen Oroco González. Presente. Ciudadanos Jorge López Sosa. Presente. Ciudadanos José de Jesús Reynoso Flores. Presente. Ingenieros Víctor Manuel Maciel Padilla. Presente. Licenciado Jesús Adriel Peraza López. Presente. Licenciado José de Jesús Mauricio Vargas Gaudente. Licenciado Fernanda Plasencia Ñinges. Presente. Y como invitado está la ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora Residora. Presente. Y como manera requiriente está la licenciada Gabriela Arrozco Flores. Presente. Comentarle al comité que... Está presente solamente una empresa donde vienen dos de sus... Viene el representante y un acompañante por la empresa Vector. Vector Meter S.A.C.B. Y el representante legal es Miguel Ángel Javier Díaz. Y lo viene acompañando el señor Víctor Manuel. Bien. Bienvenidos. Gracias. Y comentarles que recibimos dos preguntas en tiempo y forma de la empresa Vector Meter que le vamos a dar lectura y contestación a esas preguntas. Pregunta número 1. En el apartado de las bases de la identificación, que se titula documentos dentro del sobre de la propuesta técnica, se comenta que las personas morales deberán presentar original y copia certificada ante notario de la escritura constitutiva de la sociedad, así como la última acta de asamblea celebrada que la modifique, así también se solicita en el siguiente inciso, original y copia certificada por notario, del poder en el que se otorgue facultades para actos de administración a la persona que asista a los actos de la licitación. La pregunta es, si esos documentos originales o en copia certificada mencionados deberán ir igualmente foliados que el resto de la documentación de la propuesta técnica, o por ser documentos originales o certificados se puede omitir el requisito de folio para evitar su alteración, por más mínima que sea. La respuesta es, se presenta copia simple de la escritura constitutiva de la sociedad, así como de la última acta de asamblea celebrada que la modifique, las cuales deberán ir foliadas y contempladas dentro del índice, así como el poder en el que se otorguen facultades para actos de administración a las personas que asistan a los actos de la licitación, pero además se deberán presentar originales para su potejo, mismos documentos que serán devueltos a licitantes. No sé si se cree con la pregunta. Claro, claro, gracias. La pregunta número dos, en el apartado de las bases de la licitación de escritura, garantías de cumplimiento de los bienes ofertados, se comenta que los proveedores adjudicados deberán constituir una garantía para el cumplimiento de la orden de compra o contrato, en moneda nacional y ve incluido, a través de cheque certificado o fianza, a favor del municipio de Tepatilán de Morelos. En el siguiente párrafo se comenta que el monto de la garantía podrá variar entre el 10 y el 30% del monto del contrato. La pregunta es la siguiente, ¿el monto del contrato podrá entenderse el monto de la propuesta económica que oferta mi representada con IVA? ¿En el precio de la propuesta económica y aparte que el porcentaje del monto del contrato o de la oferta económica es indicado para la fianza o cheque de caja certificado? La respuesta es, ¿es correcto el monto del contrato? Se entiende el monto de la propuesta económica que oferta más IVA. ¿En todo ello se oferta? Incluso el monto de la fianza sería el 10% nada más. En vez de, desde el 10 al 30, hablando directamente con el área de tesorería, directamente con Tacho de Cresos, que ahora no pudo acompañarnos, nos dice que les paga hasta con el mínimo, que es el 10%. Ok, gracias. Serían las únicas dos preguntas que recibimos en tiempo y en forma. ¿Algún otro comentario del comité? No. Muy bien. Entonces, ¿esperarían un poquito afuera mientras que levantamos la acta de esta otra semana? Claro, claro, sí. Mucho gusto. Vamos a dar lectura al acta de la Junta de la Administración Pública Local ADQ-LPL-012-2021 correspondiente a la compra de 79 partímetros para los estacionómetros. Siendo las 11 horas con un minuto del día 13 de julio del año 2021 en la sala de Contra de la Dirección de Probabilidad de Personal de Morelos, Jalisco, ubicada en la avenida Matamoros, número 814, local 7, Colonia Centro, en Tepatlan de Morelos, Jalisco, y con fundamento en el artículo 63, fracción primera de la Ley de Compras Gubernamentales, enajenaciones y contrataciones de servicios del Estado de Jalisco, y sus municipios, así como el artículo 163 y 165 del Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones y Servicios para el municipio de Tepatlan de Morelos, Jalisco, dio inicio a la Junta Aclaratoria de la Administración Pública Local ADQ-LPL-012-2021 correspondiente a la compra de 79 partímetros para estacionamiento. Estando presente y enlazado virtualmente a los servidores públicos, la ciudadana Norma del Carmen Orosco González, presidora, presidente del Comité de Adquisiciones, el ciudadano Jorge López Osa, representante de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Tepatlan, el ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla, presidente del Colegio Tepatlanense de Ingenieros Civiles de Jalisco, el ciudadano José de Jesús Reynoso Flores, representante del Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable, el licenciado Jesús Adeliel Peraza López, en representación del titular del órgano interno de control, el licenciado José de Jesús Mauricio Barrios Gámez, asesor jurídico, y el licenciado Fernando Plasencia Ingenier, director del Prodía Municipal, así como los invitados especiales de la ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora Regidora, y así como la licenciada Gabriela Orozco Flores con María Regilindia. La bienvenida estuvo a cargo de la presidenta del Comité de Adquisiciones, la regidora Norma del Carmen Orozco González, quien concedió uso de la voz al licenciado Fernando Plasencia Ingenieros, el cual informa a los integrantes que se recibían preguntas al Correo Institucional, como se estipula en el artículo 63, fracción segunda de la Ley de Compras Gubernamentales, en la Relaciones y Contrataciones de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, así como en sus bases. Convocatoria y el interés de participar por parte de empresas Vector Mete, S.A.D.C.E., siendo las siguientes, hizo dos preguntas. Las preguntas número uno. En el apartado de las bases de legislación se titula Documentos dentro del sobre de las propuestas técnicas. Se comenta que las personas morales debemos presentar originales y copias certificadas de notarios de la escritura constitutiva de la sociedad, así como la de la última acta de asamblea celebrada que la modifique. Así también se solicita en el siguiente inciso, original o copia certificada por notario, el poder en el que se otorgue facultades para el acto de administración a la persona que asista a los actos de la dictación. La pregunta es, si esos documentos originales o en copia certificada mencionados deben ir igualmente coleados que el resto de la documentación de la propuesta técnica, o por ser documentos originales o certificados se pueden omitir el requisito de folio para evitar su alteración por más mínima que sea. La respuesta es, se presentan copias simples de la escritura constitutiva de la sociedad, así como de la última acta de asamblea celebrada que las modifique, las cuales sí deberán ir foliadas y contempladas dentro del índice, así como del poder en el que se otorgue facultades para actos de administración a la persona que asista a los actos de la licitación, pero además se debe presentar originales para su cortejo, mismos documentos que serán devueltos al licitante. Pregunta número 2. En el apartado de las bases de la licitación que se titula Garantías de cumplimiento de bienes ofertados, se comenta que los proveedores acudicados deberán constituir una garantía para el cumplimiento de su orden de compra o contrato en moneda nacional, IVA incluido, a través de cheques certificados o fianza a favor del municipio de Partidán de Morelos, Jalisco. En el siguiente párrafo se comenta que el monto de la garantía podrá variar del 10 al 30% del monto contratado. La pregunta es la siguiente. ¿El monto del contrato podrá entenderse el monto de la propuesta económica que oferta mi representada con IVA incluido en el precio de la propuesta económica y aparte qué porcentaje del monto de contrato o de oferta económica es el indicado para la fianza o cheque de caja certificado? La respuesta es, es correcto, el monto del contrato se entiende el monto de la propuesta económica que se oferte con IVA incluido y el monto de la fianza será el del 10%. Siendo las 11 horas con 7 minutos del día 13 de julio de 2021, se dio por terminada la junta de aclaraciones cumpliendo con la estructura de la Academia de Administración de la Administración Pública Local ADQ-LP-01-2021 asentando que no se presentó ningún probador, pero los interesados podrán presentar su propuesta el próximo martes 20 de julio del año en curso en punto de las 10 horas en las instalaciones a la voluntad. Sí se presentó y en el final lo explica esta parte. Gracias. 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 Gracias.